Pintate la máscara Pintate la máscara Soy el hijo del cariño y también de la dulzura Contigo yo fui ternura y tú conmigo el abismo Pintate la máscara 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 Bandolera Me tendiste una trampa Para que en ella cayera Pero nunca te hice caso Porque tú eres hechicera Pintate la máscara 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 Gracias por ver el video. Eres mala y bandolera, me tendiste una trampa para que en ella cayera. Eres mala y bandolera, pero mira, ya no te quiero porque tú eres hechicera. Eres mala y bandolera. Eres mala y bandolera. Gracias. Gracias. Gracias.